A continuación, las 5 de Enfoque Noticias. Hay un nuevo informe forense e independiente que fue solicitado por la familia de Devany Escobar. En este se detalla que la joven de 18 años fue asesinada y sufrió violencia sexual, lamentablemente. Esto fue lo que dijo en la mañanera el presidente de México. Y en otros temas también negó que haya sido un desliz su comentario respecto a la defensa de los derechos humanos de los delincuentes. En las noticias, fíjese que en Nuevo León se confirmó la detección de cuatro casos de hepatitis infantil aguda. Este es el primer estado en el país donde se reporta la enfermedad. En el día 79 de la invasión, el ejército ruso destruyó un puente para romper las conexiones en el este de Ucrania. Por cierto, el Kremlin negó también que existan planes de cortar el gas a Finlandia en represalia por pedir su ingreso a la OTAN. Oiga, ¿sabe que sigue vigente el viaje que realizará el Papa Francisco a Canadá? Esto del 24 al 30 de julio próximo. Su estado de salud es delicado por su rodilla, pero sigue muy animado para seguir adelante. Por último, le doy a conocer que Elon Musk ha vuelto a poner este viernes en vilo a los inversores de Twitter, después de que aseguró primero que suspendía temporalmente la compra de la plataforma, recordemos el monto de inversión, y dos horas después rectificó y escribió que seguía comprometido con su adquisición. En Enfoque Noticias seguiremos informando.